Hola, ¿qué tal a todes? Soy Isaku-san, vuestro profeta preferido. Hacía más de seis meses que no colgaba vídeo, hasta que alguien me ha dado un soplo. Y me he encontrado con esto. Gente que está loca. Salió incluso uno diciendo que yo era el culpable, que yo había matado un montón de gente, de las víctimas del co... Que tiene razón. A esta persona, por ejemplo, se la ha recuperado para decir que habla de mí y que mirad qué dice de mí. Tiene razón. ¿Y por qué sé que soy yo? Es muy simple, porque no conozco a otro loco que lo hiciese justo hace un año. Joan Tierraplanas. Encefalograma planas. No seas tan geocéntrico, hombre. Tú solo eres un genocida involuntario más. Torpe y mediocre. A pesar de que fue tu Patreon durante meses, por Dios. Manifiesto del movimiento Silencio por la Igualdad. Puse en tu mesa un plato de comida. ¿Por qué los grandes youtubers se ceban conmigo? ¿Os acordáis de Jandro Lío? ¡Mi nota es de gloria! Joan, ¿pero qué culpa tengo yo de que se te fuera la pinza? De no tener relaciones sociales, de quedarse en casa. Que te contagias, que se contagia mucho, te afecta mucho. Que te puedes joder la salud y te puedes morir, imbéciles. Id al puto 8M. Id a la muerte. Que si vais ahí y con más gente os vais a contagiar. Que se va a morir gente por vuestra culpa. En este debate, obviamente, los creyentes de la nueva película tienen muchas ventajas a la hora de poder expresarse. Otro, sin embargo, no tanto. Vamos a resumirlo todo de manera muy prudente. Hay una organización super secreta llamada la UNO. También conocida como las Urgencias Nacionales Obedientes. Esta organización montó un chiringuito llamado la Sociedad Mundial de Obesos. Mediante la cual tramaron la jugada perfecta. Y se asociaron con un país archireconocido por preservar los derechos fundamentales de los seres humanos. Un país llamado Confusión. ¿Eh? Confusión. Ahora mismo puede que no te estés enterando de nada. O puede que de absolutamente todo. En todo caso, deberías clicar en el enlace que hay debajo en la descripción. Pues no puedo hablar con libertad porque me están vigilando. Desde luego nadie va a negar a día de hoy que eso no sea cierto. Nos están vigilando, señores. ¿Eh? Lo que decimos, lo que pensamos, lo que escribimos en las redes y no gusta la élite, lo censuran. Pero antes de que puedas clicar en el enlace de la descripción, déjame decirte que el país llamado Confusión. Allí se inventaron una nueva película. Una película de realidad aumentada. Muy pero que muy mala. Una auténtica estafa para el consumidor. Y esta peli, ¿eh? La estrenaron justo el día 8 de Zomar. ¿Eh? Tuvo un gran estreno aquí en España. El 8 de Zomar. Ya sabéis. Calendarios de confusión. Y obligaban a la gente a ponerse gafas, ¿eh? Gafas de realidad aumentada. Estas gafas venían con filtros especiales que les impedían poder ver con claridad. Había diferentes gafas con diferentes filtros. Estaban las gafas MT y luego las gafas MQ. Incluso había gafas que te hacían flipar. Porque esas gafas lo que te hacían sentir era como te daban ganas de vomitar. Hubo un sector de la población conocido como las Ovejitas Longevas. Mayormente afectado porque les obligaban a estar allí encerrados las 24 horas viendo una y otra vez esa mierda de película en que estos subnormales se han montado. Las Ovejitas Longevas se mareaban con gafas o sin ellas. Así que muchas Ovejitas se marcharon para no volver decenas de miles de Ovejitas Longevas en nuestro país. Claro, una peli de estas de realidad aumentada acabaron desorientadas y perdidas. Para no volver. Estas organizaciones secretas que no conoce nadie. Ya sabéis, la UNO junto a la Sociedad Mundial de Obesos estaban instando a todos los países para usar unas pruebas fraudulentas llamadas RCP. Que significa rudimentaria cosa posible. RCP para aumentar la credibilidad y consistía en simples encuestas para medir el éxito y popularidad de la película mediante likes o los tics like. Todo muy artificial y manipulado para que la gente aceptase esa mierda de película como algo bueno de una realidad. Llegó un momento en que la gente no sabía distinguir entre la realidad y la ficción. Y acabaron por llevar puestas las gafas de realidad aumentada todo el puto día a todas putas horas. Y se les hacía creer que así eran más felices porque se sentían más seguros. El caso es que la cosa no acaba ahí. Después de la primera entrega vino la segunda en invierno y para colmo en mitad del invierno se inventaron una tercera secuela. Y probablemente habrá una cuarta y una quinta entrega. Nadie señores sabe cuándo acabará esto. Pero la gente aborregada sigue y seguirá con este fraude simulando que la peli es buena y real. Con tal de no reconocer que la película y sus sagas son un puto fraude. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Pues no va a acabar pasando otra cosa sino lo que dice la Biblia. Todo está ya en la Biblia. En el libro de Números capítulo 11 versículo 19 que dice No comeréis, perdón, no veréis la película un día, ni dos, ni cinco días, ni diez, sino durante años viendo la misma película. Hasta que la película se os salga por las narices y lleguéis a tenerle asco. Y todo porque menospreciasteis vuestra vida y creísteis a confusión. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis salir de dudas os aconsejo que pinchéis en el enlace en la descripción. Soy Isaku-san, vuestro profeta preferido y que se cumplan las profecías.